No pasa, no pasa, no pasa. ¡Mano! Ya, ya, ya. ¡Auncales! ¡Hay que llegar! ¡Hay que llegar! ¡Floré! ¡Ves a ganar que va a lograr Jesús! ¡No te lo he quitado! ¡Yo lo tenía creído! ¡Chutias! ¡Ay! ¡No lo ha años hemos jugado! El año pasado fue yo. Como no te deja, la fue molestando. Como que es tu cabello de pesa. Eh, Julio ha pasado 5 minutos y no se ha lesionado. ¡Julio, ya llevas 5 minutos! ¡Ya te puedes lesionar! ¡Venga, aquí! ¡Eh! ¡Pero cómo van a jugarle a los niños! ¡Se da malo! ¡No me regañen a los niños! ¡No me regañen a los niños! ¡Ay! ¡Ay!